Te ves tan fantástica, muy auténtica, única, la noche es mágica, ya siento la química De tu piel soy fanático, tu caminar para el tráfico, por tu cruzo del Atlántico Hoy me siento más romántico Donde estés, llegaré, quiero hacerte saber Te estoy pensando tanto, tanto Donde estés, llegaré, quiero hacerte saber Te estoy pensando tanto, tanto Y yo no soy así, esto no es normal, para mí esto es nuevo Te voy hacia el real, ¿cuánto tengo que esperar para encender tu cuerpo? Hoy estoy para el tráfico, de ese cuerpo soy fanático Solo contigo yo me siento romántico Si tú supieras lo que por ti yo dieras aquí te tuviera, todo fuera tan fantástico Todo el mundo dicen que ya perdí el juicio Ellos no saben que tú eres como mi vicio Nadie se imagina lo que soy capaz de hacer No importa igual que el obstáculo, puedo vencer Estoy contigo, todo huele como en mis sueños No puede ser más perfecto, no puede ser más perfecto Voy a poner empeño, de ese corazón quiero ser dueño Donde estés, llegaré, quiero hacerte saber Te estoy pensando tanto, tanto Donde estés, llegaré, quiero hacerte saber Te estoy pensando tanto, tanto No existe nadie Que me haga sentir lo que se me hace sentir Nadie Por eso contigo yo quiero vivir y para poder consolarte Con la noche calentarte Mi cariño darte, regalarte Las estrellas del cielo, ponértelas en el cuello Como si fueran diamantes Dame la oportunidad, confía en mí Más verás que lo que va a venir va a ser bueno Amor genuino y verdadero Te ves tan fantástica Muy auténtica La noche es mágica Ya siento la química De tu piel soy fanático Tu caminar para el tráfico Por tu cruzo el Atlántico Hoy te siento más romántico Donde estés, llegaré Quiero hacerte saber Te estoy pensando tanto, tanto Donde estés, llegaré Quiero hacerte saber Te estoy pensando tanto, tanto